varias réplicas de indumentaria policial en proceso de confección fueron decomisadas mediante allanamientos ejecutados por los diferentes entes autoritarios del país san pedro sula la ceiba y tela fueron los puntos clave para estas detenciones bueno esta operación se ha ejecutado en la zona norte particularmente en san pedro sula ya se tienen dos personas detenidas a estas personas se les encontró en bolsitas conteniendo supuesta marihuana como también supuesto crack en este momento también se ejecutaron otros llanamientos en el sector de la rivera hernández esto obedece a la búsqueda de algunos indicios en algunos homicidios que están siendo investigados en el sector de la esperanza en la comunidad de la esperanza de la atlántida se han detenido ya dos personas se les da comisar una k-47 un r15 dos pistolas y una gran cantidad de uniformes que son similares lo que usa la policía nacional esto obedece precisamente a las investigaciones que se vienen haciendo en vista de que algunas personas que han cometido algunos homicidios han hecho uso de esta indumentaria de esa manera estas investigaciones van en ese sentido esta uniforme han sido confeccionadas por personas desconocidas verdad para poder cometer estos ilícitos entre lo decomisado también se encontró supuesta droga y arma de grueso calibre en alguna de estas casas requeridas con imágenes de leonel alvarado informó tania el win para noticias